Música Cuando vuelto a Mauricio, presento a mi nación Con el agua cuando esté con sabor a mi región Que mi voz se promueve con ti y en tu corazón Cuando vuelto a tu estante, para decir lo que siento Aunque me dejes tu sierra madre Cuando la abri un momento, de me quitar no hago al lado de mí Yo no me siento, no me siento en mi culpa Tu regala de viento, Mauri Pacienes Tu regala de viento, Mauri Pacienes Tu regala de viento, Mauri Pacienes Dentro de los florecías Muchas cosas para mi amigo, quiero que tengas presente Lo principal te lo digo Con el calor de su gente siempre encontrarás amigos Lo que más tiene un sol Con su música decente Cada vez que da su rol Tiene negra a esa gente Que en la flor del girasol Su retengo es permanente Como tú no tienes más Tan bonita De cantar De sus lindas Más temitas Cuando se van a bañar Con caricias de conchitas Con caricias de conventura y ganadería Tamaulipaciene Con caricias de conventura y artesanía Tamaulipaciene Metroneros florecientes Muchachos Cada mami amigo Tengo que tener presión La principal te lo digo Con el calor de su gente Siempre contarás abrigo Con caricias de conventura y artesanía Tamaulipaciene Cantaulipaciene Tamaulipaciene 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 Ciudad Paneguero, Matamoros y Reynosa, el matrimuevo a Naredo y mi victoria preciosa. Damaulipas tiene fin, con tu frontera, con el sol de mi, mi adorado con mi cuera. Soy Damaulipas, cuasí, conocido donde quiera, y eso es mi cultura y ganadería. Damaulipas tiene fin, con tu frontera y ardecenía. Damaulipas tiene, petroleros florecientes, muchas cosas más que yo quiero. Quiero que tengas presente, lo principal te lo digo, con el caldo de su gente siempre encontrarás amigos. ¡Viva Damaulipas!